Venga, nos vamos a la prisa, ¿puedes firmar el otro? ¡Qué gracia! Ahora que te has ido, se va muriendo todo, 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 me arañan en el alma los recuerdos Y despiertan los celos, y me llenen, y le grito a la nada, que te quiero Ahora que te has ido, en una despedida sin palabras, dejándome tan lleno de vacío Perdido en el azul, esta mañana Ahora que te has ido, llenando de preguntas mi universo Quisiera regresarte, si pudiera, y cambiarte mi vida con un beso Ahora que te has ido, dejándome de amor enamorado Me muero lentamente en tu recuerdo Como un guerrero herido y desplazado Ahora que te has ido, llenando de preguntas mi universo Quisiera regresarte, si pudiera, y cambiarte mi vida